Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados del Superastro Sol. Saludos apostadores, son las 2.30 de la tarde. Le damos la bienvenida al sorteo 42.84. Superastro Sol para este viernes 1 de julio. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces el apostado sin cien con las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces el apostado con las tres. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Su número es 5, 4, 0, 7. Y el signo es, Leo, verifiquemos ganadores. Superastro Sol. 5, 4, 0, 7. Signo Leo. 5, 4, 0, 7. Leo, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.